Un hombre iba caminando por un parque cuando se dio cuenta que había varias fiestas infantiles. Una de esas fiestas tenía pocos globos, era sencilla y modesta. Lo que le llamó la atención de una de esas fiestas en particular es que había un payaso de animador. Pero ese payaso no era el típico que conocías alegre y feliz. Este payaso lucía de lo más aterrador y desagradable que pudiera tener un niño en su fiesta. Estaba mal pintado, no rasurado, sudado y de sobrepeso. No era el típico payaso que estaba acostumbrado a ver este hombre. Sin embargo los niños se carcajeaban y estaban muy divertidos en esta fiesta. Pero ¿cómo era posible que hayan contratado a ese payaso? Se repetía. Ese payaso no debería ni siquiera estar trabajando. Al acercarse a la fiesta se dio cuenta que el payaso era padre del niño que cumplía años del festejado. El niño era feliz, no dejaba de abrazar a su padre y lo presumía con todos sus amigos que era su papá. El señor se sentía extremadamente mal porque lo juzgó sin conocer su historia. No sabía que ese señor estaba mal pintado porque no le alcanzaba a contratar a un payaso y no quería que su hijo se quedara sin su fiesta. No sabía que el payaso estaba sudado porque llevaba cuatro horas en el camión, prendado y sin comer para poder llegar a la fiesta de su hijo y sorprenderlo. No sabía que el payaso no estaba rasurado y lucía cansado porque estuvo toda la noche trabajando un tercer turno para poder pagar la fiesta de su hijo. No sabía que el padre haría lo que fuera por su hijo para que tuviera la mejor fiesta y no se diera cuenta que le faltara nada. Porque los niños no miden su felicidad en cuestión de dinero, sino de las experiencias que le dan su familia y sus amigos. Porque uno no escoge donde nace, pero sí puede hacer la experiencia para disfrutarlo y cambiar sus circunstancias. ¿Te identificaste con esto? ¿Alguna vez has juzgado sin saber la historia que hay detrás de una persona? Las relaciones humanas están siempre condicionadas en razón de la conducta propia y la conducta de los demás. Juzgar según la apariencia es orgullo porque es asumir que tenemos la razón sin saberlo en realidad. Deja de juzgar a los demás si no has caminado en sus zapatos. La vida es maravillosa y tenemos que aprender a hacer y dejar ser. Te invito a que lo practiques todos los días. El problema es que andamos etiquetando todo para sentirnos más tranquilos porque el etiquetar nos ayuda a nuestra cabeza a dar orden como dar a las personas en categorías. Elimínense eso. Dejen de categorizar a todo mundo y tan solo déjenla ser. La vida se ha hecho diseñado para disfrutarla, no para ver qué tanto le echamos al de al lado. Oprendamos a ayudarnos entre nosotros y echarnos porras. ¿A quién no le falta eso? A decirnos que sí se puede. Necesitamos más amigos, más amistades a largo plazo. Alguien que te aplaude cuando llegues a la cima, no que te ponga el pie y tropieces. Pensamos en nuestro prójimo según lo que somos nosotros mismos. O en otras palabras, se cree ladrón que todos son de su misma condición. Si Dios nos juzgara en la forma que nos juzgamos nosotros, no quedaremos nadie disponible para alcanzar el cielo. ¿Se imaginan? Recuerda, la vida está para vivirse, no para estarse criticando. La gente es tan maravillosa que tenemos el poder de aprender de cada persona algo especial. Cada persona tiene un regalo y un propósito en la vida para enseñarnos. Aprende de las personas. Nadie en este mundo vino a pasarla mal. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primer piedra. Te propongo que ahorita mismo le escribas un mensaje a aquella persona que en algún momento juzgaste mal o inadecuadamente. Te aseguro que el simple hecho de saludarlos, de decirles algo positivo, le cambiarás o alegrarás su día. Así que procura que tus palabras construyan y no destruyan. Recuerda, el poder está en tus manos.